Funcionalidad, líneas puras, luminosidad, influencia industrial, utilización de materiales naturales en acabado bruto, uso de plantas, toques naturales y estampados geométricos, estas son algunas de las características del estilo mid-century. Y es que como su propio nombre lo indica, se refiere a la ola de nuevas casas construidas a mediados del siglo pasado entre el final de la segunda guerra mundial y la mitad de los años 70. Y es que este es uno de los estilos decorativos más preferidos en los últimos años que jamás ha pasado de moda y al contrario ha ido evolucionando de forma que se adapta perfectamente a la vida contemporánea. Así que si quieres conocer en qué consiste el estilo mid-century, quédate a ver el video, considera suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún próximo video. Si estás en busca de un diseño sobre todo funcional, elegante, natural y a la vez accesible, el estilo mid-century es el perfecto para ti. Y es que haciendo un énfasis especial entre la practicidad y la estética, el mid-century apuesta por la naturalidad, calidez muy especial, una funcionalidad en las estancias y una gama de colores claros con toques de color, así como uso de líneas geométricas, acabados en madera y bronce, siendo el estilo que se adapta a la perfección a la vida contemporánea y siendo ideal para llevarlo a nuestras casas. Y es que este estilo se popularizó ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, justo en el momento en el que todos los soldados de la posguerra requerían de viviendas. Fue entonces donde este tipo de arquitectura facilitó este problema mediante la construcción en bloques expandiéndose en todo Estados Unidos y el norte de Europa. Así que aquí te van las claves esenciales para obtener un estilo mid-century. 1. Paleta de colores. Los colores predominantes eran los tonos neutros como blancos, grises y tonos beige. También son comunes los tonos tierra un tanto apagados, con toques de colores un poco más potentes como tonos mostaza, naranja, amarillos y tonos turquesa para detalles puntuales. 2. Madera. Una de las claves del estilo mid-century moderno es la madera, ya que hace referencia a la naturaleza. Justo por ello, los muebles y acabados de este material son esenciales. Las líneas puras en tonos claros ayudan a crear estancias cálidas. Y es que el estilo mid-century se inicia a mediados del siglo XX y tuvo una gran repercusión en los países escandinavos, marcando una tradición nórdica muy especial que se hace evidente en muebles de altura baja, con patas cortas y con cierta inclinación oblicua. El fuerte vínculo de este estilo con la naturaleza convierte a la madera en uno de sus materiales predilectos. Así que está presente en el mobiliario respetando su acabado original. 3. Función y forma. Esta frase refiere a la funcionalidad y pureza en las líneas. Una de las características que definen al mid-century es la sencillez que predomina en el espacio. No existe la exuberancia ni la opulencia. Por el contrario, se impone a toda forma la funcionalidad y las líneas puras son la viva expresión de esto. Con trazos limpios y rectos, sin ningún adorno u ornamento, pero tampoco sin descuidar en ningún momento la estética de las formas para complacer ambos aspectos, la función y la estética. 4. Toques industriales. Definitivamente, el estilo industrial es una de las claves más importantes en este estilo. Y es que gracias a esos toques metálicos y sobre todo al predominio del bronce, hacen que sea un material perfecto para incluirlo en la mayoría de los muebles y complementos. 5. Piezas distintivas. El estilo mid-century se caracteriza por piezas muy icónicas propias del diseño de vanguardia. Algunos arquitectos y diseñadores de la época aprovecharon la esencia de este movimiento y desarrollaron piezas únicas que ahora son un clásico del diseño, como por ejemplo la Tulip Cher de 1955, inspirada en la flor de tulipán. Por su parte, están presentes textiles tapizados, alfombras, cojines con estampados grandes y visualmente de colores no muy llamativos y de figuras especialmente geométricas. Bueno amigos, esto fue un poco sobre el estilo mid-century. Como podemos ver, es un estilo bastante icónico que ha ido trascendiendo a lo largo de las décadas y que se ha adaptado a la vida y dinámica contemporánea sin perder la verdadera esencia de su movimiento, permaneciendo siempre vigente. Espero que te haya gustado el video. Recuerden que contamos con un servicio de asesoría de proyectos por si estás pensando en remodelar tu espacio, así que si te interesa conocer un poco más sobre este servicio, ponte en contacto. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Tampoco olvides dejar en los comentarios de qué te gustaría que se tratara el próximo video. Yo me despido y nos vemos a la próxima.